Hola que tal soy el enfermo y el día de hoy les voy a mostrar cómo pinté estas piezas de escenografía con pincel seco Hoy les voy a platicar cómo es el proceso con el que pinté estas piezas de escenografía que realmente es un proceso muy rápido y que el resultado pues como pueden ver me encantó la verdad no creí que fuera a ser tan fácil es una técnica que aprendí viendo en los vídeos del canal de Artisopus voy a dejar los enlaces a los tutoriales es bastante rápida, todo el proceso salió de volada en menos de media hora yo creo la edición que les voy a enseñar ahorita es prácticamente sin cortes dejé muchos tramos, procuré acelerar los espacios donde no estoy hablando todas las partes donde hablo es durante el proceso, no es una narración posterior entonces procuré dejar algunas partes sobre todo para más o menos tratar de ilustrar algunos conceptos pero entonces les digo, es una edición casi sin cortes por lo menos todo el trabajo y me lo aventé en menos de media hora y aquí va bien pues en esta ocasión como mencioné voy a trabajar con la técnica de pincel seco sobre estas piezas de escenografía para obtener este resultado utilizando la técnica de pincel seco que se puede ver en el canal de Artisopus que la verdad es muy interesante y bueno depende precisamente del uso de este pincel junto con su accesorio que es el dampening pad y demás entonces los colores a utilizar, bueno ya tengo la pieza que en este caso tiene una primera capa de pintura café en aerosol con unicorriente y los colores pues los pueden ver en la siguiente imagen y un punto importante o que considero que creo que es un elemento también útil es el uso de esta paleta de MDF no tengo la herramienta que utilizan en los videos de Artisopus pero creo que esto ayuda a que el pincel no se reseque tanto eso y el uso del dampening pad que voy a dejar aquí y que de acuerdo a la recomendación del autor se remoja con una gotita de agua nada más con lo que queda en la punta del pincel vamos a empezar entonces con la primera capa de Sandry 2 de Citadel lo que se hace es recogerla directamente del frasco colocarla en la paleta esparcirla y aplicar parejo en las cerdas retirando el exceso ahí mismo en la paleta y empiezo primero en la parte de arriba para todavía retirar un poco más del exceso la técnica consiste en ir dando golpecitos taps y lo mismo a lo largo de la estructura se recomienda utilizar sobre todo en las partes donde hay detalles como cornizas y cosas así no utilizar un ángulo directo sino más o menos a 45 grados para poder mantener algo de sombras entonces me voy a ir dando golpecitos a lo largo de toda la pieza en este caso en esta primera parte quiero cubrirlo todo pero buscando como mencioné conservar algo de sombras o partes oscuras del color inferior de la capa base si sientes que el pincel ya no está ya no está pintando se puede precisamente utilizar el pad y como mencionan en los videos de Artisopus se reactiva la pintura sin necesidad de cargarlo más no importa que quede ahorita un poco manchado puede parecer que está quedando manchado o muy gruesos los brochazos este simplemente va a ser nuestro color base y como pueden ver casi casi con una carga del pincel alcancé a cubrir todo el muro nada más vuelvo a pasar para los detalles que me quedaron pendientes es importante eso sí tener en cuenta que estamos pintando de arriba hacia abajo tratando de dar una iluminación superior así que todo el trabajo por eso lo estoy haciendo con golpes que la posición del pincel viene de la parte superior el pinto por abajo pues obviamente voy a perder parte de ese detalle que es un poco sutil dependiendo de cómo lo manejen en los tutoriales que pueden ver enlazados aquí manejan unos tonos mucho más contrastados entonces con la iluminación se ve mucho más evidente pero yo quería unas paredes que se vieran más parejas no un efecto tan dramático de luz ¡Gracias! 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 Entonces ahí está nuestra primera base de color Con el pincel tal cual está Voy a aplicar la siguiente capa Que es Tan Earth de Vallejo Model color Aquí voy a poner Un poco directo en la paleta Y de nuevo El pincel La recojo parejo Insisto Aquí retiro el exceso En lugar de un trapo Uso esta superficie que De alguna forma creo que ayuda A que no quede tan Tan reseco Y el pincel se abran demasiado Las cerdas Y nuevamente repito el proceso De los golpecitos De arriba hacia abajo De arriba hacia abajo Al ir aplicando así las capas Tiene un color muy parejo Pero no una superficie lisa Sino una textura Que es lo que me gustó mucho De trabajar de esta forma Hay que decir eso sí que la técnica es ligeramente agresiva Por lo que después de esto Tengo que darle un Una buena limpiada al pincel Con jabón De restaurador Para darle La mayor Bit posible Ahora voy a aplicar la siguiente luz Con sand beige De modeler En este caso Estoy utilizando esta línea Porque no tenía el color disponible En otras Pero definitivamente No es tan recomendable Utilizar una pintura tan aguada Para un trabajo De dry brush Pero bueno Es lo que tenía yo ahorita En la mano Pues con lo que empecé A trabajar Y por eso me seguí así Obviamente Como esta es muy aguada Tengo que Quitar muchísimo más El excedente Y Trabajaré más suave Este va a ser Casi casi ya El color definitivo Del muro El tono más claro Y simplemente Los últimos dos Van a ser luz Igual siempre procurando Cuidar el ángulo Como pueden ver Ya tengo una superficie Muy pareja No se ve la marca De la herramienta En ningún momento Por esta técnica De golpecitos Tengo un color parejo De pared Pero que se ve Muy convincente La textura Una cosa obviamente Como estoy aplicando La pintura muy diluida Que es la Air Un poquito Pero se seca rápido Creo que ahí está bien Entonces Hay una de ser mi pan De hecho aquí ya Se pueden ver Lo maltraté un poquito Así que voy a tener Lo que limpiar ahorita El siguiente tono Es un Blanco Pero no es blanco puro Es como un blanco arenoso Igual de modeler Por lo mismo Porque este es el que Tenía la mano Cuando empecé Y pues ya ahorita No No voy a cambiar De color Porque ese fue El esquema Que me gustó De nuevo Lo emparejo Mucho Limpio Todo el exceso Y ahora Ya nada más Van a ser luces Ahora sí Aplicándolas De arriba Hacia abajo Concentrándome Sobre todo En la parte superior Suavemente Obviamente Como es pincel seco Hacia abajo Solo un poco Como estoy utilizando Todos los mismos colores La misma pasada Se mezclan un poco Así que no es tan Tan exagerado Voy a concentrar Un poco más En la parte de arriba Para que se vea Más iluminado Que la parte inferior Y a estos Relieves De las Oluras Igual a estos De él Para concluir La parte del pincel seco Utilizaré un White Scar De Citadel Este sí Ya muy poquito Igual recojo Tantito Nada más Con la La punta Y lo aplico Parejo Toda la Toda la brocha Y únicamente De nuevo Unos toques Para iluminar Las partes Más altas De las Molduras Y ahí Tenemos Nuestro Muro Cubierta Toda la parte Del dry brush Y ahora Para darle Los toques Finales Para que Tenga un poco De vida Esto Sería aquí En los ladrillos En estas Ventanas Tapiadas De madera Y en general Un poco De sombra Nada más Primero Voy a utilizar Cuero rojo De model color Para los ladrillos Y esto Me di cuenta Que le da Un realce Muy interesante Sin meterme Mucho detalle Obviamente Después Un Marrón Marrón Bichos Beastie Brown De Vallejo De Game Color Y esto Nada más Que es Para las Tapias En las Ventanas Estos Son colores Bastante Brillantes En comparación Con la Pared Que están Fría Y opaca Entonces Hacen Un buen Juego Posteriormente Una capita De Agraxer Shade En los detalles Que hicimos Y para Las molduras De la Ventana Voy a repetir Un proceso Que utilicé Para el Rojo Metálico Que enseñé En un tutorial Hace poco Que pueden ver El video Arriba Con Psicorax Bronze Primero Lo voy a aplicar En Todo lo que sería La herrería Bueno Así lo quise Ver yo Lo voy a aplicar Gracias por ver el video. Y como evidentemente el acabado metálico brillante no luciría bien, contrastaría demasiado con todo el resto, que está muy apagado y oscuro y polvoso, voy a utilizar Contrast Wildwood para dar el último toque a la herrería. Así directamente. Esto va a dejar un tono metálico, pero bastante sucio, desgastado. Que es el efecto que quiero conseguir. Prefiero usar esta en lugar de un shade, un agrax o algo, porque obtengo un efecto mucho más sucio en el metal, mucho más apagado, pero se sigue viendo metálico. Y listo. Ya que acabé de usar el pincel, obviamente lo tengo que limpiar porque es una herramienta bastante costosa y si no, se va a ir maltratando mucho. Así que lo que yo hago, porque no he encontrado un tutorial de limpieza ni nada por el estilo, es así directamente en agua. Lo remojo. Para retirar todo lo de pintura que se le fue acumulando y le voy a dar una pasada con el Brushmasters. Y a limpiarlo con un trapo. Dándole movimientos circulares. Para conservar la forma de las cerdas y pues tratar de que dure útil lo más posible, considerando que, insisto, no es una herramienta barata. Entonces hay que tratarla con cariño. Pues ya quedó considerablemente bien. La verdad, a mí la técnica me encantó. Es obviamente utilizando estos pinceles. Bueno, en este caso solo es un pincel. El Extra Lash de la serie D de Artis Opus. No sabía yo realmente cómo iba a quedar, cómo era el resultado y qué tan complicado iba a ser. Tengo que aclarar una vez más que no es una técnica que yo haya desarrollado después de muchos meses de pensarlo ni nada por el estilo. Pero es un video, bueno, varios videos que he visto en el canal de Artis Opus. Les dejo el enlace porque realmente vale mucho la pena ver las muestras de trabajo que han hecho. Es realmente impresionante. Y obviamente yo no he conseguido algo así, pero estoy tratando de replicarlo. Sobre todo hay partes que no me han quedado claras en sus explicaciones. Por eso he intentado yo hacerlo más o menos a la mejor manera que puedo. Y también por eso yo les dejo aquí todo el proceso. Eso quise hacer, aunque quedó un poco largo el video, yo generalmente los hago breves. Pero en este caso, pues hay muchos puntos que a mí no me quedan claros o no me resultaban muy claros cuando veía yo los videos en este canal de Artis Opus. Entonces, pues ciertas dudas más o menos a la hora de ir trabajando me fui dando cuenta cómo se resuelve. Por ejemplo, el uso del Dampening Pad realmente es... Vaya, el chiste de esto es que es una esponja, ¿no? Entonces no es que necesiten correr a comprarse este y si no, no pueden trabajar. Pues con cualquier frasquito donde pongan una esponja que absorba. Porque de hecho esta esponja es una que he utilizado yo de empaques o de alguna cosa por el estilo donde vienen miniaturas. La original, pues se secó después de varios usos. Entonces no es que necesiten el Dampening Pad, sino es el proceso, ¿no? El mantener más o menos húmeda la punta del pincel a la hora de estar trabajando con la esponjita. O sea, lo mismo pueden ver, por ejemplo, en los tutoriales de Artis Opus que utilizan un tapete, un mat o algo así. Que no sé qué es, que en los primeros videos nunca explican. Solamente el que sale haciéndolos los muestra y creo que ya lo venden ahora sí. Pero me da la impresión, pues que es como una pieza de MDF, pero con textura, ¿no? Pero vaya, a final de cuentas creo que lo que hace es que te permite limpiar ahí el pincel. Y como mencionaba en el tutorial, no es lo mismo que limpiarlo en un trapo o limpiarlo en un papel. Porque eso siento que reseca la pintura y a la vez te la estás llevando en el pincel. Entonces lo endurece y por eso luego quedan las marcas cuando uno hace pincel seco normal. Limpiándolo así en un trapo o algo. Pues después de un rato se empiezan a ver marcas, ¿no? Como que queda grumoso. Y en este caso utilizando pues esta pieza de, bueno, es una paleta de MDF. Pero a final de cuentas con cualquier pieza de este material. Pues se puede obtener el resultado, ¿no? Entonces es un proceso que estuve haciendo para ver si podía igualar la técnica. O si podía obtener algo similar. Y realmente me gustó mucho. Insisto en cuanto a la velocidad. Me tardé media hora cuando mucho en hacer el video. O sea, en la grabación del proceso. Y pues ya con el corto ustedes vieron como 20 minutos. Pero bueno, a final de cuentas es porque voy hablando y voy explicando el proceso. Sin eso, supongamos que lo puedo hacer en 20 minutos. Terminar una pieza así, esta parte, en 20 minutos. Para mí realmente es muy rápido. Yo soy muy lento pintando y lo he dicho. Pero sobre todo el resultado se me hace muy bueno en particular para escenografía. Yo he estado trabajando algunas piezas de escenografía. Me gusta que tengan un resultado, un acabado realista. Pero es mucho trabajo para la escenografía de las mesas. Muchas veces pues nos ponemos a pintar más nuestras miniaturas. Le dedicamos más a nuestras miniaturas. Y la escenografía es así como que ya como quede. Entonces, llegar a un resultado así en poco tiempo creo que es muy valioso. Realmente me pareció muy buena la técnica. No me imaginaba yo que el uso de estos pinceles realmente fuera muy distinto. Pero tengo que decirlo que sí, no es un comercial. Sino que es realmente una herramienta distinta para el proceso del pincel seco. Se los recomiendo mucho a los que les gusta trabajar con esa técnica. O a los que quieren experimentar. Realmente es muy interesante. Y al momento de utilizarlo se van a dar cuenta que no es lo mismo hacer pincel seco con estos. Que con cualquier pincel viejo que es generalmente lo que uno hace. Un pincel viejo, un pincel dañado. Con ese pintar realmente es distinto. No quería yo creerlo así tal cual. Pero en verdad que sí. Entonces, yo les recomiendo ampliamente si quieren probarlos. Que chequen los pinceles Artis Opus de la serie D. Aquí en México los maneja hasta donde yo sé únicamente Bicefalo Board Games. Dejo el enlace en la descripción. Chequen ahí con mi amigo Alan si tiene disponible. Y pues se los recomiendo bastante. Y si no están aquí en México. Pues bueno, busquen en la página web. Encuentran algún distribuidor o algo. Pues porque es una herramienta bastante útil. Y bueno, las técnicas que se pueden experimentar. Como pueden ver en los videos de Artis Opus. Están realmente impresionantes. ¿Quieres ver algún otro tipo de ejemplos del uso de esta herramienta? Voy a intentar aplicarlos. Y con el tiempo lo estaré poniendo aquí. Déjamelo en los comentarios. ¿Qué ejemplo te gustaría? ¿Tú ya tienes tus pinceles de este estilo? ¿O haces otro tipo de técnicas con otras herramientas? Igual compártelo por favor. Para que podamos irlo conociendo entre todos. Y pues obviamente sabes que esto. El chiste es enriquecernos mutuamente. Para mejorar nuestro trabajo. Y disfrutar más este hobby de la pintura de las miniaturas. Como siempre ya sabes. Cualquier otra duda o comentario. Son muy bien recibidos aquí abajo. Dale me gusta y suscríbete. Para seguir viendo todos los videos que publico. Ya sabes que entre semana hago noches de pintura. Noches de juego y demás. También acuérdate. Puedes buscarme en redes sociales. Enfermo por los juegos. En Facebook o en Instagram. Y para apoyarme a comprar más materiales como este. Para poderlo reseñar. Para explicar otras cosas. Presentar técnicas distintas. Los invito a que se den una vuelta por Patreon.com. Dianual Enfermo PLJ. Y con una aportación desde 2 dólares mensuales. Pueden apoyar a mi canal. Para que siga creciendo. Mejorando mis materiales y mis equipos. Muchas gracias como siempre. Y nos vemos aquí la próxima semana. Adiós.